Ricardo Ferretti no se convertirá en el técnico de la selección mexicana. La esperanza de poder retener al Tuca terminó por diluirse, luego de que la empresa dueña de Tigres diera un no definitivo. Lorenzo Zambrano, dueño de la cementera, decidió no liberar a Ferretti, quien se había convertido en el objetivo número uno de la Federación Mexicana de Fútbol para dirigir el proceso rumbo a Qatar 2022. Tuca confirmó que no podrá aceptar la propuesta de quedarse en el banquillo del tricolor, ya que debe de cumplir con los tres años que le restan con el cuadro universitario. Lo cierto es que la opción de tomar el mando de la selección no desagrada a Nadal brasileño, pero siempre se negó a presionar a Tigres para que lo liberaran. Ahora tal parece que la única opción que le queda a la Federación Mexicana es pagar la cláusula de rescisión del Tuca, la cual ronda entre los 8 millones de dólares, aunque tendría que pagar el doble para garantizarle al técnico el dinero que dejaría de ganar con los felinos.